Queridas familias y público, gracias por su presencia. La Navidad es ternura por el pasado, fuerza para el presente y esperanza y salud para el futuro. Deseamos una Navidad de paz y amor y un año nuevo luminoso para todos ustedes y todo el mundo. Nuestras niñas y niños han preparado con mucho cariño sus piezas para ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!